Un poco más adelante que también pasó en Lanús, pero nos vamos a ir a Miami. Atención, la noticia es Messi, Messi instalándose en Miami. La noticia es vertiginosa porque sabemos hace horas que pasa al Inter de Miami, pero ya está con departamento, buscando departamento, ya tiene departamento, ya tienen colegio de los hijos. Está Felipe Cárdenas, tenemos la suerte de tenerlo allí en Miami. ¿Cómo está Felipe? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a ver, ¿cuán revolucionados están allí? Ya hemos contado desde ayer la cantidad de seguidores que tiene el Inter, lo que aumentan las entradas, todo esto que pasa. Pero contanos, a ver, en Miami, ¿cómo se vive la llegada de Messi y el resto de los ciudadanos, más allá del equipo de fútbol? Pues yo creo que va a ser una cosa, la reacción va a ser muy importante acá en esta ciudad. Yo acabo de llegar, yo estoy basado en Atlanta y llegué esta mañana y se nota, se nota la gente que está animada, esperando la llegada de Leo Messi. Y se sabe que aquí en Miami hay una comunidad fuerte de argentinos, de suramericanos. Sí. Y todos aman a Leo Messi, así que yo me imagino que, aunque él no ha llegado, ya la gente se está preparando. Yo no sé si usted vio los amistosos durante septiembre de la selección argentina que jugaron acá en Miami. Sí, claro. Y eso pareciera la monumental en Buenos Aires, era una cosa increíble. Y eso es la reacción que se espera. Ahora, importante, el contrato de Leo Messi no está finalizado. Eso es algo, es un tema muy importante. ¿Cómo, cómo? Parece que va a ser un tema complicado también. Pero el contrato de Leo Messi no está finalizado todavía. El contrato con el PSG no está finalizado. ¿Y eso qué significa y qué condiciona? No, el contrato de Leo Messi con el PSG termina el 30 de junio. Pero el contrato que se está trabajando con la MLS, con Inter Miami, con Adidas y con Apple, eso todavía se está trabajando. Por eso el comunicado ayer de la Liga de Estados Unidos, Major League Soccer, sacó un comunicado diciendo, excelente, estamos muy emocionados que Leo Messi haya dicho que quiere venir a Miami, pero el contrato no está finalizado. Bueno, está bien, pero ya en todo, Rubén, lo sumo a Rubén, nuestro columnista económico, ya todos han contado que está muy avanzado y que es un sí de Messi, ¿no? Lo que se sabe es que está la decisión de Messi de ir y que es el Inter, porque lo anunció él mismo porque hay un video. Lo que sí hay, que quizá Felipe tenga información con esto es, no, que no está terminado, es la modalidad. Porque incluso se llegó a hablar, por lo menos aquí circuló en Buenos Aires ayer, de un canje de acciones del club, que quizás Messi sería incluso, pasaría a ser socio en parte del club. Es decir, esta modalidad de cómo es el contrato y cómo es la asociación de Messi con el Inter es lo que está en negociación. Bueno, pero no importa. ¿Puedes decir, Felipe, que se puede frustrar o no es un hecho? Bueno, es que con estas cosas y hablando de un astro como Leo Messi y las ramificaciones económicas para la Liga, para Norteamérica, estamos hablando de la región que va a ser la próxima casa del próximo Mundial, ¿no? Y la cara de Leo Messi va a ser muy importante para esta región, pero sigue siendo, no es concreto. Y lo que yo he escuchado, lo que yo he escuchado a través de cuentos de la Liga es que hasta que no vaya firma, no está finalizado. Pero obviamente ya se sabe que Leo Messi dijo que voy para Miami y el equipo ya lo anunció, el dueño del equipo ya lo anunció, Jorge Mas, el cubano americano billonario. Así que eso para mí es casi decir que está hecho. Para nosotros también, para nosotros también. Yo te cuento que trasciende, tenemos la información de que ya tiene departamento. Vamos a ver, ahí está, miren. Este supuestamente sería el departamento en el que viviría Messi. Sí, es un departamento que Messi ya compró, es en la torre... Este está comprado. Sí, sí, ya lo compró, por eso, ya está comprado. En realidad Messi tenía dos departamentos. Hay uno, hoy a la mañana estaba leyendo un poco el tema, hay uno que ya lo vendió y este es el que todavía tiene. Es un departamento en la torre Porsche, es una torre de las típicas de diseño que hay en Miami, con firma. Si no me equivoco, Felipe, está en la zona de Sunny Isle, ¿no? Esto. Sunny Isle o Key Biscayne. Sí, señor, sí. Sunny Isle. Sunny Isle. Sany Isle. Que vendió, el apartamento que vendió, lo vendió por 5 millones de dólares. Ah, mira, mira. Felipe, también tenemos un colegio en el que se estarían anotando a los hijos de Messi. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Pues vi la nota, vi la nota. Es un colegio privado de alta categoría. Según entiendo, ahí están los hijos de Shakira y Piqué también. Y es como, o sea, la matrícula es como pagar una universidad privada en Estados Unidos. O sea, es completamente exclusivo. Y yo me imagino que esto va junto a lo que ha dicho Leo ya, que la movida hacia Estados Unidos, la manera, la razón por la cual no quiso ir a Arabia Saudita fue porque está más enfocado en su familia, de pasar bien con su familia, de que estén cómodos. Y sabemos que Miami, este área, se sienten súper cómodos. Pero, obviamente, el futuro de sus hijos también fue algo muy importante en esta decisión. Y yo me imagino que lo van a recibir como reyes acá en esta ciudad. Muy bien. Este es el Miami Country Day School, tengo entendido, ¿no? Así se llama el colegio de los chicos. Sí, señora, sí, señora. Bueno, en cuanto esté, te vamos a molestar en cuanto esté todo recontrafirmado. Y para que vayas también latiendo lo que le pasa, no solo a la comunidad argentina, sino en general a la comunidad que vive en Miami, a los Estados Unidos con la llegada de Messi, que va a potenciar el fútbol americano de una manera impresionante. Va a ser impresionante. Va a ser ya, yo creo que la llegada más grande que cuando llegó Pele a Estados Unidos en los 70, cuando llegó David Beckham en el 2007. Y el impacto económico en el país más comercializado del mundo va a ser una cosa seria. Va a ser serio. Que a largo plazo pienso que va a marcar una pauta histórica en el fútbol de este país. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias por tu información. Nos encontramos de nuevo en cualquier momento. Resulta que nosotros también averiguamos, investigamos cuánto sale ir a verlo. Porque sabemos que todo el mundo ya está pensando en que si debuta contra Cruz Azul, a ver, cuándo podemos llegar a ir, estará todo vendido, ya no importa. Lo calculamos igual, ¿no? ¿Cuánto sale? Carísimo, ¿no? ¿Vos lo tenés? Es que, a ver, estuvimos buscando precios para todo. Fíjate, vemos dónde reservamos. A ver, vuelo y estadía, ¿para qué estamos buscando? Para la gente, te queda claro, estamos buscando para estar en Miami el 21 de julio. Sí. Este es el tema, básicamente. El día del debut. Sí, y decidimos que el equipo completo, el equipo completo con producción y todo, nos instalamos en Miami entre el 19 y el 22, porque más o menos tenés que estar... ¿Qué? Sí, vamos todos. ¿Ah, sí, vamos todos? Sí. Entre el 19 y el 22. Y el 22, ¿cuántas noches calculaste? Calculamos tres noches. Tres noches. Y el partido es el 21, sería el 21, si todo se concreta, el primer partido sería el 21. Sí, sí, acá tengo a Gaby que por lo bajo todo el tiempo me dice, sería, sería. Bueno, acá lo calculamos, en dólares y en pesos, ahí hicimos blue, para que quede claro, porque es el verdadero dólar. Vuelo y estadía para dos personas, un millón, 22 mil pesos, son 2.012 dólares. Todavía se consigue a mil dólares, sí, y está barato, todavía se consigue mil dólares ida y vuelta por persona para esa fecha. Acordate lo que te digo, que está barato. Cuando nos vayamos acercando, te vas a dar cuenta que esto era baratísimo. Sí. A ver, tres noches en un departamento en Miami, entre 80 mil y 150 mil pesos, entre 50 y 80 dólares la noche, esto sí es, por noche en un departamento alquilado típico de la plataforma. Y tres noches en un hotel de primera categoría, acá busqué... Me estás dando las dos opciones, así te la suma. Acá busqué un cinco estrellas sobre la playa en South Beach. Porque si vamos, tratemos de estar en un lugar más o menos cómodo. Sí. No lo más caro de Miami. Sí. Un hotel cinco estrellas de los medianos de esa categoría, aproximadamente 1.152 dólares las tres noches. Bueno, no llegamos por ahora, vamos a ir ahorrando para otro partido. No hay ahora 12, ni 24, ni 36, ni ninguna cuota con esto. Miren las entradas, lo que están saliendo ahora. Están aumentando rápidamente. 8.800 dólares es una entrada, la más cara. Bueno, acá tenés las entradas, 341 dólares la más barata, 8.800 dólares sí, pero esto es con el VIP, en el palco, con el Hospitality, con todos los chiches, te sale 8.800. Eso es el Hospitality, ¿me sirven champagne mientras miro el partido? Te sirven champagne, te recibes, lo ves a Messi desde 25 metros en lugar de 500, digamos. 8.800, solo para millonarios. Y rabanal. Y rabanal. Se va a agotar. Vamos a, vas a, te dejo esa tarea, vamos a ir averiguando cómo verlo y lo que consigamos más barato dentro de lo que... Pensé que iba, en serio pensé que iba. Vamos, vamos. A ver, presten atención porque no sé si ustedes lo vieron, pero es muy llamativo. Una señora fue a dar su examen de manejo en Lanús para la licencia de conducir y tuvo algunos accidentes. Sucedió en Lanús, justo está con nosotros Diego Kravitz.